Y te estás escuchando, Landon Show, DJ Landon Show, Landon Show, Cumbia. Otra más de Alex, el poderoso Speedy, y su hijo Aiden, gózalo. Báilalo, la poderosa Shori y las chicas poderosas. Lindo es mi querer, sabio de su ser, siendo niña tonta, muy ilusionada, yo me enamoré. Eso es querer, vida en la miel, yo bien encantada, llena de caricias, me besé con él. Lindo es mi querer, sabio de su ser, siendo niña tonta, muy ilusionada, yo me enamoré. Eso es querer, vida en la miel, yo bien encantada, llena de caricias, me besé con él. Hay amor, lindo tu ser, corazón, eso es querer. Luna y sol, los cuerpos se encenden, mi ilusión de niña mujer. Hay amor, lindo tu ser, corazón, eso es querer. Luna y sol, los cuerpos se encenden, mi ilusión de niña mujer. Luna y sol, los cuerpos se encenden, mi ilusión de niña mujer. Y quedamos con el famoso Pepto En Quince Nueva York y su pequeña Perlunda SINPE, SINPE, PAVARE SINPE, SINPE, PAVARE SINPE, SINPE, PAVARE SINPE, SINPE, PAVARE Suena los tambores SINPE, PAVARE SINPE, PAVARE SINPE, PAVARE SINPE, PAVARE Si voy a ir SINPE, PAVARE De SINPE, PAVARE El empresario mayor El potrocesimo es mi tilanda SINPE, PAVARE ¡Gracias! 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 ¡Fúndale sabor! 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 No puedo siempre confesar Que no existe nadie más Que me orgullo de tomar Ya verás Ya verás Como llegué a ti Y yo quería conocerte Como llegué aquí Ya dímelo Como llegué aquí Y yo quería conocerte Como llegué aquí Ya dímelo Como llegué aquí Y yo quería conocerte Como llegué aquí Y yo quería conocerte